Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En esta ocasión nos centramos nuevamente en Alexei Shirov. Si recordáis, tres, cuatro partidas para atrás, trajimos una partida fantástica. Esta corresponde a la cuarta ronda, se enfrenta con piezas blancas Alexei Shirov y con piezas negras Neixxans Artus. Shirov en la partida anterior nos demuestra una vez más cómo se debe atacar, como siempre en su línea, teniendo unas ideas fantásticas, con un sacrificio de caballo que tuvo en D5 y luego un ataque que parece muy simple, sobre todo una vez que lo ha hecho él. Por lo tanto, obtuvo una victoria brillante. Y vamos a ver lo que pasa en esta partida, ya que tras las jornadas o a medida que las jornadas van pasando, va sumando puntos y en esta partida no traigo la clasificación. Si tenéis interés, la tenéis en la descripción, en un enlace que pongo. Pero en caso, o la idea es esperar hasta una nueva o próxima partida que traiga de él en la quinta ronda, que bueno, pues hay buenas noticias. De momento, en el tablero E4, por parte de Alexei Shirov, a lo que Arturs responde con E5, caballo F3, caballo F6 y nuevamente, como hemos visto en las partidas, o en estas últimas partidas anteriores, al fil B5, apertura española o Ruy López. Tras A6, entramos en la defensa Morphy, lo más jugado, creo que era la anterior con Maximo Basiel-Agraaf, en la que se juega G6 entrando en la defensa del fianchetto y, tras estos movimientos, al fil A4. Caballo F6, con cierta presión sobre el peón de E4 que está sin defender, pero aquí las piezas blancas enrocan en corto y al fil E7 entrando en las variantes cerradas. Tengo algo de teoría en el canal sobre las variantes cerradas, también sobre las variantes abiertas, la Chigorín, la Breyer, por ejemplo, y es bastante interesante. En caso de que hubiesen capturado antes de al fil E7 las piezas negras en E4, torre E1 sería bastante fuerte, aprovechando que el rey está en el centro del tablero, por lo tanto, se podría recuperar el peón de E5 atacado en dos ocasiones, una vez el caballo de E4 se pueda retirar, pero aquí hay que hacer algo con este peón y ahora sí que hay que defenderlo, ya que, en caso de que las blancas no hagan nada y se juega caballo por E4, torre E1 no tiene el mismo efecto, ya que, aunque el rey se encuentra en el centro del tablero, el al fil D7 defiende perfectamente cualquier tipo de amenaza o de hacke. Por lo tanto, Siro juega D3, todo esto es teoría, B5 atacando al al fil, este se retira a B3 estando en una diagonal en la que, presumiblemente, las piezas negras enroquen en corto, por lo tanto, clavando al peón de F7 y con bastante intención en la posición. Tras estos movimientos de E6, dando libertad al al fil de casillas negras, que en algún tipo o en este tipo de aperturas podría venir a G4 clavando el caballo de F3, y en caso de que las blancas más adelante jueguen C3 de E4, rompiendo en el centro, pues este caballo no estaría defendiendo la posición ya que estaría clavado. Sería una clavada quizás algo molesta, aunque de momento Siro juega en el flanco de dama, juega A4 y algo hay que hacer con esta torre de A8 indefensa. En caso de que las negras ignoren este movimiento A4, la línea podría conseguir o la partida con A por B5, y como vemos el peón de A6 no puede capturar, ya que caería la torre de A8, y además como vemos el peón en B5 estaría atacando al caballo, por lo tanto, mínimo quizás las piezas blancas podrían ganar un peón, y aquí posibilidades podría ser llevar el alfil a B7, a D7 o a G4. También, como vemos en la partida, se juega B4 evitando cualquier tipo de cambios, pero como vemos este peón en B5 ya no se encuentra y ya no defiende más la casilla de C4. Siroff lo va a aprovechar jugando caballo BD2 en esta jugada, y tras enroque en corto caballo C4. También la activación de este caballo, en ocasiones y habiéndose jugado anteriormente torre E1, suele venir con el caballo a G3 vía F1. Este caballo, una vez colocado en G3 o incluso en E3, pues tiene saltos de calidad y de ataque sobre la casilla de F5, y en caso de venir a E3, pues podría estar en una casilla muy cómoda centralizada en D5. No obstante, vamos a ver cómo continúa la partida. Tras caballo C4, torre B8 por parte de Arturs, y aquí Siroff juega C3. Quizás buscando una ruptura central en D4, también primero hay que hacer algo con este peón que está atacado, y en caso de jugar D4, pues estaría indefenso, y como vemos el alfil no corre peligro ya que está defendido por la dama. No obstante, aquí se decide capturar por parte de Arturs, B por C3, B por C3, y tras H6, teniendo control y evitando que las piezas blancas también puedan colocar quizás un alfil o un caballo en esa posición, pues juegan H6 controlando dicha casilla. La partida continúa con caballo E3, el caballo podría saltar a una de estas dos casillas, el alfil de C8 de momento no se ha desarrollado, teniendo cierto control sobre la casilla de F5, y tras estos movimientos, perdón, la partida continúa con torre E8. Se centraliza una de las torres, una vez también se retire el alfil F8 para que coja un poquito más de fuerza en una columna que es central, está cerrada, pero debido a la colocación de los peones se podría abrir en pocas jugadas. De momento, dama C2, como vemos en este tipo de líneas o en la apertura española, en ocasiones hay mucha reordenación y colocación de las piezas, tanto de uno y otro bando, en función de lo que se va jugando. Caballo E5, ataque sobre el alfil, este se retira a E2, y tras jugar alfil F8, como comentábamos, alfil D2. Por un lado, las torres se han conectado para Shirov, y además este alfil, una vez que se retire el peón, quizás, o se adelante a C4, se podría estar tocando a este caballo sin defender. Arturs juega C6, ahora la dama defiende dicho caballo, y tras estos movimientos, torre AB1, disputando la columna abierta. Arturs decide capturar, son las blancas ahora las que tienen control sobre dicha columna, y tras jugar D5 y rompiendo en el centro, aquí vienen varios cambios. E por D5, C por D5, las piezas negras tienen algo más de centro, o quizás en su cuarta fila, pero como vemos, las blancas también tienen control sobre el gran centro, y dos caballos que junto con el alfil, pues, hacen también una labor. Tras estos movimientos, de hecho, se juega D4, rompiendo en el centro, y tras caballo C6, trayendo de alguna manera el caballo A5 nuevamente al juego, una vez o un poquito más hacia el centro del tablero, se juega en la posición dama B3. Como vemos, hay bastante fuerza sobre esta casilla de D5, hay hasta triple ataque, doble defensa por parte de las negras, y tras estos movimientos, primero E4, cerrando la posición, atacando al caballo de F3, este se retira a E1, y ahora, tras jugar al fil E6, con el alfil se defiende, hasta en una tercera vez, el peón de D5. El tema es que este movimiento, pues, es un poquito débil, según las máquinas. Se podría recomendar, incluso, jugar al fil D6, y defender de una manera, pues, algo más indirecta, este peón de D5, y en caso de que las blancas, entrasen al trapo, por decirlo así, ya que, de momento, tienen mayoría para capturar este peón, podría haber algún tipo de trampa. Vamos a verlo muy rápidamente, ya que, en esta posición, si se juega caballo por D5, caballo por, y tras dama por D5, puede venir un ataque, por parte de las negras, con el alfil D6. Al final de la línea, como vemos, está atacando al alfil D2, y en caso de que las blancas, capturen al caballo, alfil por E2, con ataque sobre la torre de B1, esta podría venir a A1, pero tras estas jugadas, las negras tienen este movimiento. Torre 6, no se puede capturar, ya que, en caso de que se haga, las piezas negras, pueden jugar alfil por H2, jaque, y en la siguiente jugada, caería la dama blanca. Por lo tanto, si la dama se retira, quizás a B7, no tocando el punto de A6, ya que podría venir la misma jugada para las piezas negras, estas podrían retirar el alfil con nuevo ataque sobre la dama, y tampoco se puede capturar el alfil y, como hemos dicho, el peón de A6, ya que, nuevamente, si se captura, por ejemplo, en esta posición, tras este jaque, está cayendo la dama en blanca. Por lo tanto, siguiendo un poquito con esta línea, y si la dama se retira finalmente a B2, las piezas negras tienen bastante ataque, es un pelín larga esta línea, pero muy interesante, ya que tras E3, alfil por E3, y aquí, como hemos visto, las piezas negras ya tienen disponible, gracias a E3, el alfil de Casillas Blacas, tocando el punto de G2. Dama H4, también entrando con la dama, quizás por H2, y en caso de que se juegue G3, dama E4, para buscar quizás mate en H1. Si, por ejemplo, se juega F3, se dejaría defender el alfil de E3, perdón, además, disculpa, salud, y además vendría con un jaque, por lo que aquí, si rey F1, alfil C4 jaque, y si el rey vuelve a G1, y alfil D5, pues, nuevamente rey F1. Tras estas jugadas, incluso alfil F4, unas jugadas preciosas, por parte de las negras, que en caso de G por F4, alfil C4 jaque, y ahora, bueno, pues, estarían en bastantes dificultades. La línea podría continuar entregando alguna pieza, dama por D3 jaque, rey E1, y tras estos movimientos, torre G6 para torre G1 mate. En caso de jugar F3, para permitir la defensa, está cayendo el alfil, y con ello la partida de una o de otra manera. Rey D1, se puede dar un jaque, y tras rey C2, sería mate con la dama en E2. Hay varias líneas, todas favorecen a las piezas negras, en caso de que la dama se quedase por ahí pululando, intentando coger algo de material. No obstante, como decimos, se juega alfil E6, y el problema de este movimiento, es que da cierta ventaja a las blancas, y Shirov sabe aprovecharlo. Ya que de momento juega dama B7, el alfil no controla más esa casilla, hay ataque sobre ciertas piezas negras, y de momento se juega dama A8, buscando algún tipo de cambio de damas. Caballo 1, C2, por parte de Shirov, caballo A5, con ataque sobre la dama, ahora finalmente se captura en A8, y tras estos movimientos, se juega torre B6. Antes la dama estaba en B7, ahora está la torre en B6, también con muchísima intención, y tras estas jugadas, caballo D7. Como vemos, hay ataque sobre la torre de Shirov, y aquí viene, pues una de las jugadas, a las que nos tiene acostumbrados, y encima con buenos resultados, que eso lógicamente es lo bueno, y juega torre por E6, entregando la calidad, pero no viene solo este movimiento, ya que tras F por E6, siguiendo con la partida, se juega caballo por D5, ganando un peón. Aquí las piezas negras no pueden recapturar, no pasa en la partida, Arturs no hace este movimiento, ya que en tal caso, alfil por E5, viene con jaque, y ganando la torre de A8, y con ello la partida. Por lo que, tras este grandísimo movimiento, toda la secuencia, nuevamente, de Alexei Shirov, la partida continúa con torre A7, no siendo el mejor movimiento, quizás, torre B8, trayendo una columna abierta a la torre, para, de momento, tocar dos piezas en B2, o trayendo incluso la torre a C8, también teniendo más activa la torre. Por lo tanto, aunque es verdad que este movimiento, pues ha sido muy bello, hay un sacrificio de calidad, de momento, de alguna manera, había cierta igualdad. Con torre A7, de alguna manera, pues, ya se pierde esa igualdad, y tras estas jugadas, la partida continúa con caballo F4. Doble ataque sobre un peón de E6, que además está clavado. La partida continúa con caballo B6, y como vemos, por parte de Arthur, tiene quizás en mente esta casilla de C4. De momento, tras estos movimientos, caballo por E6, la descubierta está al llegar, y aquí, la partida continúa con alfil E7. Quizás un poquito más fuerte para las piezas negras, colocar uno de los caballos en C4, se están defendiendo mutuamente, por lo tanto, el alfil perdería toda la diagonal. También se ataca al alfil de D2, y las piezas negras podrían sobrevivir. No obstante, se juega alfil E7, y aquí, Sirov decide jugar y mejorar la posición de uno de sus caballos jugando caballo E3. Gran movimiento también, ya que junto con el alfil, ahora sí que se hace más difícil colocar uno de los dos caballos en C4. La partida continúa con... Perdón. Con Rey H8 retirándose de esta posible descubierta que puede venir en la posición. Como vemos, las piezas blancas ya tienen hasta dos peones pasados, por lo que Sirov comienza con el empuje de ellos, y va a ser muy difícil frenarlos. Tras estos movimientos, se juega caballo C6, A5, atacando al caballo de B6. Este se retira D7, y tras jugarse C5, también frenando la fuerza de este alfil de casillas negras, se juega en esta posición caballo F8. Quizás la idea de Artursaki, jugando este movimiento, es eliminar a este caballo, ya que estaría o dejaría de defender la casilla o el peón de D4. Y de alguna manera, pues todo podría quedar más reducido, ¿no? Con un peón pasado, pues mejor que dos pasados, ¿no? No obstante, Sirov decide capturar en F8, alfil por F8, y coloca nuevamente un alfil en C3 para defender el peón de D4. Torre B7, finalmente activándose, pero tiene muy difícil dar mate en la primera fila. Alfil de A2 controla B1, también la casilla de B3, y el alfil de casillas negras, pues también controla la casilla de B2. Por lo tanto, prácticamente se hace imposible, y aunque vamos a ver en un momentito a la torre entrar en la columna C, pues este caballo de momento también evitaría algún tipo de mate colocándolo en F1. Tras estos movimientos, se sigue con el empuje de los peones, atacando al caballo y aquí Arthurs decide entregar algo material jugando caballo por A5. El tema es que si en esta posición, pues juega, por ejemplo, caballo A7, retirando al caballo del ataque, la línea podría continuar con C6 y si torre C7, pues hay varias opciones. Alfil C4 ya es bastante fuerte, ganando un nuevo peón, obteniendo un tercer peón pasado, y las piezas negras y las piezas negras prácticamente pues están están fulminadas, ¿no? en la posición. De momento, como decimos, caballo por A5 entregando más material, pero Sirov, siguiendo ese espíritu que él tiene de ataque y de hacer las cosas pues maravillosas, decide no capturar y encuentra nuevamente la jugada más fuerte que es C6. Ataque sobre la torre, torre B5, la idea de Arturs es colocar la torre en C5, atacar al alfil, también a un peón que ya se va C7 y está sin defender y tras torre C5, como decimos, pues hay varias amenazas por parte de las negras. La partida continúa ahora sí con alfil por A5 y si, por ejemplo, torre por A5, pues las blancas ganan una dama, por lo tanto, no se puede capturar y aquí Arturs juega torre C1 con jaque. Como decíamos, el caballo hace su labor en F1 tras estos movimientos alfil D6 con doble ataque sobre este peón y la partida continúa por parte de Sirov con G4. La idea es quitarse de esta torre molesta que está clavando al caballo tras estos movimientos primero alfil por C7, alfil por C7, torre por C7 y tras jugarse caballo E3, la torre, vuelve a C1 para dar un nuevo jaque, rey G2 y tras rey G8 intentando o mejorando la posición del rey, la partida continúa con alfil C4. El alfil está defendido por el caballo tras estos movimientos torre A1 por parte de Arturs, podíamos pensar en traer la torre a B1, pero el tema es que estaría cayendo el peón de A6. Se puede jugar primero D6 con jaque a la descubierta, rey F8 y tras alfil por A6 si por ejemplo rey E8 en la posición la línea podría continuar incluso con alfil C8. Rey D8 D7 y las blancas ya pues como vemos tienen pieza además en caso de que se quiera entregar la torre en esta posición. por lo tanto están ganando quizás es por eso para evitar la captura en A6 que Arturs lleve la torre a A1 y tras estas jugadas D6 con jaque a la descubierta. Rey F8 el alfil viene a E6 y tras jugar A5 también las negras cuentan con peón pasado se juega incluso D7. Permite a Arturs traer su rey a E7 caballo F5 con jaque por lo tanto no se puede capturar al alfil ya que se corona y tras jugar o traer el rey a D8 a forma de bloqueo finalmente Seedoff juega caballo D6 y en esta posición decide abandonar Arturs siguiendo una de las líneas hay varias posibilidades pero yéndonos a una de ellas y torre D1 quizás pues atacando al caballo también quizás intentando evitar la coronación se podría jugar caballo B7 jaque una de las dos podría funcionar tras rey C7 se corona solo evita la coronación la torre ya que el caballo también controla dicha casilla y tras los cambios las blancas cuentan con un alfil que va a proteger la coronación del peón pues en A2 por ejemplo y también va a tener fuerza para el ataque que de las piezas blancas y ganarían la partida increíble Alexei Shirov una vez más ahí está y en la próxima partida traemos la clasificación un saludo y hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!